La verdad es que hacía mucho, no tenía la posibilidad de este contacto directo en vivo. Me parece maravilloso que el Consejo Nacional de la Cultura también se esté preocupando de acercar este tipo de obras maravillosas a todos los rincones de Chile. Viviendo en Cerro Castillo, las posibilidades se limitan, así que es una región muy aislada, pero no por eso menos interesada en este tipo de actividades. Emocionada y muy agradecida. Fue un espectáculo maravilloso, realmente de primer nivel. Nosotros, que somos un pueblo humilde de Río Gallegos, realmente en la Patagonia, estamos muy agradecidos con la generosidad y la humildad que han tenido de dejarnos esto totalmente gratis. Muy bueno. Lo había visto yo por televisión, pero ver en persona es muy distinto. Esto es lo real. El trabajo que ejecutan y con amor propio. Muy lindo. Es un espectáculo maravilloso. Muy, muy bonito. Se han demorado mucho en traerlo. Y ojalá que ahora vuelvan pronto, porque realmente uno lo necesita para ver algo maravilloso. Debo reconocer que la parte de la danza Selecnam que hicieron realmente me conmovió, porque así fue la historia. Realmente fue así la historia. Gracias a Bafona por venir, porque hace falta eso acá en Porvenir. Hace falta mucha más muestra, mucha más muestra de cultura, de danza, de música, de folclore en sí. Ya nos vamos embarcando con los vientos que nos llevan al encuentro de otras tierras. Del calor a la tibieza, de tibieza a ventarrones recorriendo los... Acá hay niños que vienen de la distancia, que no tienen otra relación más con los más niños. Solamente se relaciona acá entre huelches cuatro horas al día. Y traer esta clase de trabajo, acercarlos a los pequeños, es un beneficio a su desarrollo emocional. Yo jamás había visto que los niños estuvieran tan pendientes de una obra. Hasta los adultos vi que estaban todos pendientes de la obra. Para mí, el participar en las residencias de arte colaborativo de Red Cultura es no solo una oportunidad interesante laboralmente, sino una oportunidad de conocer el territorio, de venir acá, a la Tierra al Fuego, a Porvenir, acá donde termina el mundo. Acá, en la Tierra Sagrada de los CELNAM, ha sido toda una experiencia para mí, en lo personal. Dejamos todo por pintar y volver al arte, y es una muy buena terapia para nuestra salud. Y pensamos continuar a futuro, armar un grupo nosotras, que tenemos nombre ya las pintoras del viento, porque como acá hay mucho viento. Yo estoy tremendamente contenta de que exista este programa, también valorando y contándole a la gente que hay un esfuerzo desde el gobierno, desde el Consejo de la Cultura, por que estas cosas resulten y resulten bien. Me interesó justamente el hecho de que la localidad esté tan invisibilizada en el contexto como de la comuna de Natalen, de la provincia de Última Esperanza y de la región de Magallanes, porque evidentemente si estaba así de invisibilizada había cosas que nadie había escuchado todavía ni nadie había contado, o alguien había contado, pero nadie había sido capaz de replicar. Armé un proyecto que estaba vinculado a la recuperación de los relatos orales de las personas que habitaban en el lugar, que rápidamente se empezó a modificar al llegar aquí al lugar, porque finalmente uno le da un impulso a las cosas y la comunidad igual tiene sus propias necesidades. Y eso fue súper interesante también, porque comprobarlo es distinto a leer las teorías, como hay que escuchar a la comunidad y confiar en que ellos tienen las herramientas para poder construir lo que necesitan para impulsar su propio desarrollo. De siempre recordar su historia, siempre decirla, así se forma una identidad. Esa se llama la identidad de los pueblos, la razón de existir, de ser, con sus viejos y sus nuevos, que sepan lo que sufrieron los otros, de las buenas y de las malas. A ver, me vincularon con esta actividad a raíz de la Feria La Porfía. Ahí aparece el Consejo de Cultura y me invita a participar de una iniciativa que se estaba gestando en el Cerro de la Cruz a partir de la Junta de Vecinos y trataba de hablar del Estrecho Magallanes. Llegué a través de mi abuela, como pertenece al club, me dijo si podía venir a ayudar y yo acepté. Y como ya había venido antes, me gustó y quise venir todos los días. Esto nace directamente desde el Departamento de Cultura de la región, donde nos sugiere que podríamos hacer una actividad para ir a visitar el Museo Minero en Río Turrio. Cuando yo trabajaba en Chiloé, no sabía nada. Era así, no me una persona que andaba en la calle, que pescador o cualquier otro. Vine a trabajar en la Argentina, aprendí con máquinas. Para mí fue bien, porque me capacité y a base de eso me dieron los otros. Bueno, me gusta mucho porque aún aprende de Punta Arenas lo bonito que tiene y no sé, uno normalmente no puede estar aquí mirando esta vista tan bonita. Me gusta mucho. ¡Día del Matrimonio Cultural! ¡Día del Matrimonio Cultural! El idioma que tengo no lo va a perder mientras que estoy bien. Somos cuatro que somos hablantes. Está Raúl, está Francisco, está Nelson y yo. Esa es la idea. Siempre que trabajemos bien. Compañero Timón Cárcamo, ¡resente! Compañero. Mi nombre es Carolina González Tora, soy hija de Ramón González Ortega, detenido un 11 de septiembre de 1973 y ejecutado el 30 de octubre de 1973. Prisionero de Isla Dapson y prisionero en el regimiento caupolicán de Porvenir, desde donde es sacado y asesinado. Estoy presente en un acto de memoria que organiza las organizaciones de derechos humanos de Punta Arenas en conjunto con algunas autoridades de la ciudad de Porvenir, con la comunidad de Porvenir y de Punta Arenas. Ha sido un acto tremendamente significativo por ser una ciudad pequeña en una zona extrema, en una isla, pero es el lugar donde los hechos ocurrieron. Aquí se asesinaron a tres personas sacadas del regimiento caupolicán y a Jorge Parra en el pueblo de Cerro Sombrero. Son cuatro personas en definitiva. Yo conocí este local en circunstancias muy difíciles. Estuve confinado allí y, la verdad, torturado. Y hoy día vemos una situación diferente. Aquí se efectuó un acto, yo diría, pedagógico, formativo, aleccionador y de toma de conciencia. Vemos este edificio en donde hubo tanto dolor, tanta angustia, pero también, yo diría, valentía y dignidad. Y hoy día se continúa. ¡Gracias! 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 Es una forma de expresarse así muy libremente. Es como completa. Uno se para en el escenario y se deja fluir. ¡Gracias! A mí como profe en realidad me parece genial que se generen en las instancias para poder mostrar el trabajo. Siempre he dicho que no saco nada a hacer algo si es que no tengo el espacio para mostrarlo. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Jimena Saito Muñoz. Soy escultora. Soy magallánica. Estoy trabajando con los dos terceros aquí en el proyecto ACCIONA. La idea es trabajar el tema del volumen. Porque el volumen es una de las primeras cosas que desaparece cuando los niños entran a una formación más académica. Un paso importante que está haciendo ACCIONA es insertar de nuevo lo necesario en cuanto a creación. Que dejar que los niños tomen las cosas, que se embarren, que jueguen, que disfruten. jedenaga, Más rusas, New York, llegados al mundo en hora municipal , cuando estés el año yo te vengo a celebrar, a la eternidad. La verdad que es el segundo año que participamos en la Semana de la Vocación Artística y recogimos la iniciativa de enmarcarla dentro del centenario de nacimiento de la Violeta Parra. Se destacó la figura de ella como una mujer. Se recalcó de que era autodidacta, se recalcó de que era una persona nómade y que recorrió Chile buscando justamente aspectos culturales que rescatar. Mi nombre es Felipe Cárdenas y tengo 17 años. Se crea para mí hace una instancia para compartir y para ver cosas nuevas. Algo a lo que yo antes no tenía a lo mejor la posibilidad de hacer. Con esto lo pude hacer y pude descubrir cómo es. Gracias. 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 Gracias.